El gimnasio tenía otra realidad que la de estudiantes, que venía siendo uno de los animadores del torneo. Gran definición del chico Marcelo Carrusca, que estaba habilitado, que la baja de pecho y que cuando la pelota está cayendo en el aire, define así ante la salida del mono Navarro Montoya. Gran gol para un clásico. También excelente el pase de Calderón, que lo ve.